Yo estuve en 18 meses en una silla de ruedas, a mí Barcelona, o sea, los dirigentes, porque la institución no tiene la culpa, los malos dirigentes me abandonaron, me dijeron que no estaba en los planes para el próximo año, ¿y cómo voy a estar si yo estaba en una silla de ruedas? No caminaba. ¿Cómo se surgió esa lesión? Esa lesión fue en Quito, un partido nacional, Barcelona, pongo la barrera en el lado derecho, patea a Marcetti, me pica primero, y doy el rebote, y le queda a Cleber Chalá para meterla de volea, y yo lo que hice fue meter la cabeza, y la pelota me pega en la cabeza, y eso fue un pretexto para que me dañara lo que es la cuarta y quinta vértebra de mi columna. Entonces yo estuve en la operación, y no quedé bien, no quedé bien en esa operación, y entonces no caminaba, no caminaba. Tuve apuntes también, como lo dije, de suicidarme, pero no encontré la pistola, como dije, hace tiempo. ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino a la mente esa? Porque estaba viendo un partido, líder de Quito, Barcelona, y estaba tapando ceballos, y le hacían el gol. Y Carlos Víctor Morales, el chino, en una de las narraciones que tenía ahí, dice, recupérate rápido, Víctor Mendoza, dice, Barcelona te necesita. Entonces yo empiezo a llorar solo. Yo antes cuando contaba esto no lo podía decir porque me quebraba, pero ya gracias a Dios lo superé. Yo tenía una 9 milímetros, porque era para también proteger lo que era el negocio, porque había la venta, yo vendía por mayor, los huevos espartaco. Hacía huevos espartaco. Tenía una venta de 15 mil cubetas semanales, y ese era mi negocio. Casi yo no me preocupaba por el sueldo. Y me pagaban, por eso me quedaron debiendo un poco de plata, que ya gracias a Pancho Ceballos me cancelaron. Bueno, de ahí tuve que irme a los Estados Unidos y me reoperé. Yo ya tuve un gasto como de 60 mil dólares, y me hicieron la reoperación, y he vuelto a caminar, he vuelto a jugar, hago mi vida normal, pero hay un pero. De todo ese problema que he tenido con mi columna, me aparece ahora la neuropatía. La misma enfermedad que tiene batistuta. Ustedes saben cómo batistuta, dicen que prefiero cortarme las piernas a sentir ese dolor. Hay noches, y bueno, yo hace un año no podía dormir, hace seis meses no podía dormir. Estuve mal, yo estuve a punto prácticamente, como se dice, de ya estar bajo tierra. Pero me he recuperado bastante, me he recuperado mucho. No que el vacío, que la gente, de pronto nos fuimos para otro lado, pero, ¿escuchó eso de Carlos Víctor Morales, y fue a ver el arma? Claro, pero suicidarme, no la encontré, no la encontré, y, este, pasó esto, que me fui a Estados Unidos, y, y ya, he vuelto a caminar, gracias a la bendición de Papá Dios. ¿Cuál era la dirigencia que quería que apareciera, pero usted estaba en una silla de ruedas? En esa época estaba, este, Jorge Bejarano, Jorge Bejarano, y, y mire cómo es contradictorio las cosas, Javier me da la oportunidad de ser el titular en Barcelona, pero Javier él mismo, eh, no me apoyó. Cuando, este, aquel presidente Bejarano, eh, deciden no, no mantener ahí, sino decir, fácil, no estás en los planes y te fuiste, o sea que, servía hasta cuando, hasta cuando se puede, cuando lo necesitaron. Así es. Sí, fue duro para mí, fue muy duro para mí. Gracias.